Hola Mónica, hola Iván, muy buenas tardes, efectivamente la muerte de Daniel Olate de 23 años se ha convertido en un enigma que todavía no tiene respuesta y que tiene sumida en el dolor a toda su familia, de hecho nosotros nos encontramos en la ruta que une Concepción y Florida tratando en cierta forma de reconstruir los pasos que siguió esta joven durante la jornada del día martes, el día feriado de hecho en que ella llegó a las 10 de la mañana hasta la casa de su abuelita ubicada en el sector de San Jorge en la comuna de Florida para entregarle unos medicamentos, un encargo que le había hecho su madre, pero sus familiares nos dicen que en todo momento ella estuvo informando acerca de los pasos que iba siguiendo, que les avisó de hecho cuando tomó el bus, cuando llegó a la casa de su abuela cuando terminó su visita y cuando ya comenzó a retomar su camino a Concepción, desde el sector de El Álamo, en la comuna de Florida que es donde ella toma finalmente, se sube aparentemente a un vehículo de una persona que se habría ofrecido a trasladarla esa es la última comunicación que ella sostiene con su hermana, le avisa que se subió al vehículo de un caballero, le dice posteriormente, por una preocupación lógica de parte de su hermana, ella le pide que le envíe su ubicación se la manda por mensajería de texto, pero les llega que va rumbo a Concepción, pero luego ya se pierde todo rastro pasa una hora, comienzan a preocuparse mucho ellos porque conocen cuánto se demora normalmente el camino entre Florida y Concepción y finalmente comienzan a llamarla, a escribirle, pero no hay respuesta comienza una búsqueda desesperada que se extiende por casi dos jornadas hasta que ya durante el mediodía de ayer, en el sector de Locarrasco, cerca de Florida en un predio forestal, en una zona de bastante difícil acceso, encuentran el cuerpo de Daniel Olate de 23 años, con claras señas de que existe intervención de terceras, de terceras personas perdón, estamos frente a un homicidio, según ha informado la fiscal y le ha confirmado a la familia el cuerpo de Daniela fue trasladado, Mónica Ivana, hasta el servicio médico legal de Concepción donde se están haciendo peritajes que son sumamente importantes para poder aclarar cuántas personas fueron y finalmente quién es el autor de este homicidio que les decía yo tiene completamente sumido en el dolor no solamente a su familia, sino que también a los compañeros de Daniela que estaba ya, recién había terminado su educación superior, ella era laboratorista, tenía gran vocación de servicio y yo los quiero invitar a que revisemos parte de las palabras que nos entregaron sus familiares durante esta jornada, refiriéndose a esta situación que los golpea en lo más profundo y de la cual ellos dicen no se van a poder reponer, escuchemos y ella siempre una niña alegre íbamos a la iglesia, somos cristianos, vamos a la iglesia y ella el día sábado fue a la iglesia, llegó contenta dijo que Dios le tenía una gran bendición una linda bendición le tenía porque un enfermo de mente, puede ser, pero este no era un enfermo de mente, sino era un chacal un chacal como lo hizo con mi hija que ella no se merecía esta muerte y ahí lo único que sabemos es que un auto le paró, se ofreció para traerla pero después ella le envió un whatsapp y le llegaron, porque los dos tiques llegaron y después como ellas tienen tan linda relación las dos hermanas empezó a enviarle y después vio que no le llegó, llegaba uno solo la llamó y su teléfono estaba apagado y hasta ahí es donde logran reconstruir la historia de este viaje sus familiares, lo cierto es que finalmente aparece durante la jornada de ayer en este predio forestal que está ubicado bastante cerca de Florida se sospecha que la persona que cometió este crimen era conocedor del sector, porque Iván Mónica es muy difícil llegar de hecho hasta el punto donde fue encontrado el cuerpo de esta joven que se había recibido recién, que tenía muchos sueños su padre nos decía que ella se quería comprar un departamento que todo el mundo en su carrera la quería que su familia también estaba sumamente apresadumbrada y con mucho deseo de justicia ¿por qué? porque ellos señalan mientras no se encuentre a él o los agresores las personas que tecaron y vieron muerta a Daniela hay uno o más asesinos de mujeres sueltos todavía en la región del Bío Bío y que podrían estar poniendo en peligro la integridad física de cualquier persona que realice esta ruta así que nosotros nos mantenemos atentos para estar actualizando la información acerca de este caso sumamente complejo que está recién en la investigación por parte de la fiscalía también por parte de la brigada de homicidios que han desplegado desde ayer en la tarde grandes capacidades acá en la región para dar con los autores fue el autor de este asesinato a sangre fría cometido contra una joven de 23 años cuya familia hoy día está sumida completamente en el dolor y a la espera de que se entregue su cuerpo lo que debería ocurrir durante la jornada de mañana Monique Iván No se lo es grave, además es tristísima la historia Pablo Becerra, muchas gracias Pablo, buenas tardes Gracias Gracias